Del tema de educación, casi la mitad de los encuestados contestaron que los niños, niñas y adolescentes que trabajan fuera de la casa están más expuestos a dejar sus estudios. Entonces, estamos viendo de nuestra encuesta también que esos temas están muy interrelacionados, que ese de trabajo infantil, ellos están viendo de sus compañeros dejando sus estudios por hacer ese trabajo y hacen el trabajo por la necesidad de la casa. Entonces, estamos viendo esa interrelacion de esos temas y de las respuestas de los niños mismos. Del tema de violencia, sobre el tema, había 15 recomendaciones dentro del examen y hemos visto que más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes contestaron que una consecuencia de la violencia es el trauma psicológico. Eso es realmente muy importante reconocer que estamos hablando de algo que no es como un tema muy pequeño o que no tiene importancia. Estamos hablando no solamente en el momento de un acto de violencia contra los niños, ellos mismos que están recibiendo quizás esa violencia, están reconociendo que hay trauma psicológico. Y además, más del 55% dijeron que una consecuencia también es que se baja el autoestima. Entonces, estamos hablando de los que van a salir a ser mayores adultos en este país que están viendo que puede ser que tienen menos autoestima por la violencia que ocurre y eso no es bueno para este país, tampoco para el desarrollo en el futuro.